El Mercosur, si uno compara sobre todo las exportaciones del Uruguay de 1991 a 1998, se aprecia que hubo un aumento permanente de la importancia relativa de Argentina y Brasil, que en el año 98, que como les decía es el mejor año de los gobiernos rosados, Argentina y Brasil eran aproximadamente el 45% del destino de las exportaciones uruguayas. Y exportaciones que tenían cierto grado de industrialización. Se exportaba, entre otras cosas, se exportaba tela, se exportaba prendas de vestir, se exportaba calzado. Es decir que había una cierta industrialización que tenía un mercado en estos países. Luego viene la crisis y luego, a partir de que empieza a crecer la actividad económica, en Uruguay, Argentina pierde importancia relativa y de ese 15-20% que llegó a representar, pasa a un 4-5% que lo mantiene hasta hoy. O sea, con el gobierno de Macri no ha mejorado las exportaciones uruguayas a la Argentina, no han aumentado significativamente. Pero aparece China, China que en 1991, en 1998 era irrelevante para las exportaciones uruguayas, aparece con una presencia cada vez mayor, hasta que en los últimos años compite con Brasil por el primer lugar, hasta que cuando Brasil entra en crisis, China se transforma en el principal destino de las exportaciones uruguayas, con un 20-25% del total que exporta el Uruguay. Y también esa demanda de China cambia la composición. China es el principal comprador de soja. Entonces, la producción de soja se expande en el Uruguay porque tiene ese mercado chino. Y ese fenómeno de China comprando soja y promoviendo, estimulando con su demanda y los altos precios, la producción de soja, se repite en Argentina, en Paraguay y en Brasil. O sea que hay como un Mercosur sojero que tiene como centro la demanda china. Pero también va incorporando otros productos, por ejemplo, la carne vacuna. Entonces, ese ha sido el principal cambio en el comercio exterior. China se convierte también en el principal proveedor de productos de Uruguay, el principal origen de las importaciones uruguayas. Y con esto, esta idea de comercio exterior, entramos a lo que son los temas del cuarto capítulo. Es decir, en el cuarto tema se llama la inserción económica internacional del Uruguay. Entonces, para ver esta inserción económica hay que manejar un instrumento que es el balanza de pagos, o la balanza de pagos que construye el Banco Central. ¿Qué es la balanza de pagos? Es una contabilidad. Así como cada uno de nosotros en su casa puede llevar una contabilidad de decir, bueno, ¿cuánta plata entró y en qué gastamos? Así como las empresas hacen eso, cuánta plata les entra y en qué gastan, la balanza de pagos hace lo mismo, pero con las relaciones económicas entre instituciones, personas, empresas que residen en el Uruguay con instituciones, empresas, personas que residen en otros lugares del mundo. Y eso lo registra la balanza de pagos. Si el Uruguay exporta, le vende soja a China, entran dólares. Si el Uruguay importa, compra automóviles chinos, salen dólares. Si vienen turistas argentinos o de cualquier lugar del mundo y gastan dinero en el Uruguay, entran dólares. Si los uruguayos salimos a hacer turismo fuera del país, se gastan dólares. Si viene una inversión extranjera, entran dólares. Si el Uruguay aumenta su deuda externa, entran dólares. Esos dólares también se usan porque el Uruguay gasta más en lo que importa que los dólares que consigue por las exportaciones. Entonces esa diferencia se paga con los dólares que se reciben de la inversión extranjera, con los dólares que se reciben de colocar deuda externa. Y como resultado de todos esos movimientos, quedan las reservas. O sea, queda dinero, moneda extranjera, en poder del Banco Central, que son las reservas. O sea, algo líquido que permite hacer frente a... ... ... ... Gracias.